buenas hoy vamos a presentar este arrancador de coche aquí podemos ver el modelo que es vamos a abrirlo te puede sacar de una dificultad te puede sacar de muchas cosas llevaron el vehículo la verdad que está bastante bien viene en esta presentación está muy bien tiene un bolsillo trasero para poner algo para portarlo bastante bien aquí vemos el arrancador de batería vamos a ver todo lo que lleva aquí ponemos el arrancador de batería las pinzas lógicamente con él con el enganche para poder arrancarlo un vale de un rasca pues te pueden tocar de 2 a 50 dólares y su manual de instrucciones que está también perfectamente en español se nos lleva el cable de carga para poner a cargar la batería esto funcionaría este lógicamente lo ponemos aquí ya un enchufe que se ve para cargarla la batería no te viene cargada lo que yo ya le he puesto a cargar como podemos ver esta batería lleva cuatro leds para saber el tipo de carga botón de on y off si a lo apretaramos durante tres segundos el botón de on y off se queda encendida la linterna que lleva aquí y a la que volvemos a apretar el botón tres segundos la linterna deja de funcionar va bastante bien una batería compacta botón de on y off apagamos diferentes puestos de carga para poder cargar tables móviles para poner el puerto de carga y para enchecar el cable para nuestro vehículo espero que os guste